Muy buenas, aquí JTML con un nuevo episodio de Pokémon Sacred Gold Y recordando lo que pasó en el capítulo anterior, pues ganamos nuestra cuarta o quinta medalla No estoy seguro cuál fue, yo creo que fue la cuarta o la tercera Ya sabrán ustedes Y resumiendo también fuera de cámaras, pues como pueden ver ya tengo un Blaziken Igual tengo dos nuevos Pokémon que es tipo eléctrico y un tipo tierra y agua Y es nada menos que la pre-evolución de Whopper Pues bueno, ya tengo este Pokémon que ya me tiene más tranquilo para mi equipo Y este Electro Boost ¿Qué será un futuro...? ¿Cómo se llama el otro? No estoy seguro cómo es que se llamaba, pero con un objeto puedo evolucionarlo Solo tendría que buscar el objeto Pero no estoy seguro dónde encontrar ese objeto Ok Vamos a adelantar el tiempo ya para ver si hacemos esto rápido Seguimos nuestro camino Este... ¿Quién me está llamando? No sé quién es Como podrán ver, como estuve leviando nuestros Pokémon Pues ya no me van a retar estos sujetos Ya porque ya luché contra ellos y todas las cosas Aquí encontramos una Poké Ball que es Giga Drenado Yo creo, sí, Giga Drenado Más abajo hay otro que es Puño Drenaje Más adelante les enseñaré dónde está Para que los que jueguen este Hagel Sepan dónde están los objetos Ok Me eché muerta Vamos a este lugar a ver qué vemos Bueno Aquí hay una Miltax Y dos niñas Según recuerdo yo, esta Miltax está enfermo Creo yo Pues no sé qué hay que conseguir para que se reponga Aquí podemos ver un ejército de Miltax Da miedo Belloso Ok ¿Será que tengo que capturar un Belloso? Pues bueno, aquí pueden encontrar como se llama el Puño Drenaje Para que lo sepan Bueno, seguimos nuestro camino que será para abajo Ok, aquí ya reté todos sus sujetos Llegamos a nuestra tercera ciudad Aquí tenemos el gimnasio Es obvio que estará vacío Porque nos encontramos a Vagino Y pues no sé qué nos dijo Y solo se fue Pero sé que no hay nadie ahí Ok, entramos a esta casa A ver qué encontramos Réplicas de Red Siempre digo esto Que estos prestadores se parecen tanto a Red Ok, nos dan la Super Caña O Caña Buena No estoy seguro cuál es Muy bien Aquí qué podemos encontrar Pues... No sé... No sé qué hay aquí, la verdad Bueno, nos vamos de acá Vayamos al centro Pokémon A ver, también Tenemos que hablar sí o sí con todas las personas Porque la última vez que jugué este juego Bueno, este Hagroom Fue hace dos meses Fue hace dos meses Y no pasé de esta ciudad Porque nunca supe qué hacer Y todas las cosas Pues bueno Hablar con todas las personas Será que nos puede ayudar en algo Pues nada, aquí Bueno, le vamos a decir que sí a este ¿Qué acaba de pasar aquí? Estuve tan distraído que no sé qué fue lo que pasó aquí Mejor Bueno, cuando termine de grabar Creo que le echaré un vistazo Porque creo que desapareció O era un fantasma Bueno, vamos a retar a esta chica Oh, qué habrá pasado Oh, un Belloson Hablando del de... De este Pokémon Ok, vamos con patada Patada Ignea, creo que es Y lo fallamos ¿Por qué? Vas a fallar el primer turno ¿Lo vuelves a fallar? ¿Pero qué te pasa? ¿Blaisy qué? ¿O no me haces caso? ¿O quieres fallar? Porque sí Ok, este sí no lo fallamos Un crítico aparte Ok No sé qué Bueno, no estoy seguro ¿Qué nos dijo? No estoy seguro Bueno, no sé por qué me metí aquí Si yo creo que nada más Les van a explicar lo de Wi-Fi Y esas cosas Bueno, les di un objeto Pero yo creo que no les va a servir para nada Así que nos vamos de este lugar Para ver si podemos encontrar más pistas Entre comillas A ver qué podemos hacer en esta ciudad Aquí fijo no nos van a dar paso Por ese perón que está allá abajo No nos dejará pasar Yo creo que hasta que ganemos La medalla de esta ciudad Aquí abajo fijo Tampoco no nos darán el paso Así que eso no nos queda venir por aquí Le damos tú ¿Este quién? Yo creo que este es un líder de gimnasio Tipo eléctrico Creo yo Bueno, nos da una MT-73 A ver qué nos da Bueno, no sé qué ataque es Ah, es paralizador Ok, ok Bueno Se va el sujeto ese Diremos que sí Porque no sé quién Solo nos dijo Nos dijo gracias No sé qué le vimos Pero bueno En qué edad Recibe Y ese hijo tenemos que pelear Así que vamos a adelantar el tiempo Ok Nocturne Bueno, no lo aguanto Así que vamos bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no importa Es que lo va a aguantar Ok Quita el Pokémon Me vale Me viene de maravilla Así que Bueno, no tengo nada Así que vamos con un puño Puño trueno Bueno, nos identificó Y tras de todo se llena Aún no recuerdo cómo se llama El objeto para evolucionar a este Pokémon Si alguno sabe Por favor Dejármelo en los comentarios A ver si puedo conseguirlo Y poder evolucionarlo Que será aún más fuerte Que ahora que está Ok Wow, wow Ok, es tipo siniestro Y agua Así que Fijo Este lo va a matar Sí, es obvio Se lo va a matar Es delicado Muy bien Subimos de nivel Creo que le daré campo A otro Pokémon Para que Así Se suba Tu nivel Para hacernos más fuertes Y así Ir a los gimnasios Aún más fácil Vamos a poner a este Pero si estás viendo a la izquierda ¿Cómo me vas a ver? Ok Eso es lo más ilógico Vamos ¿Es tipo normal o volador? Es volador Pero no estoy seguro Si también es tipo normal Bueno, no me lo voy a jugar Lo aguanta muy bien Persecución Bueno, afortunadamente No voy a cambiar Si hubiera cambiado Persecución Nos dará El doble de daño Que no queremos Ok Wow, wow, wow Muy bien Yo creo que Los ataques de tipo Ave No sé Si les hará daño Pero Veamos Si, si, si Les hace daño No me queme Ok No, no me tienes que quemar Por favor Nidoking Veneno y tierra Ok Vamos con otro Ayril ¿Cómo se llama este ataque? Bueno, no estoy seguro Pero me envenenaron Doble patada Estoy envenenado Necesito un centro Pokémon Tan rápido Ok, Electrabus Sube de nivel Quiero conseguirme los puños Lo que es puño hielo Puño fuego Y terremoto Para este Electrabus Que me vendrá muy bien En esos ataques Muy bien Bueno, ya no he rezado Así que Un Close Combat Tío Te vas a decir ¡No de ese debilista! Ok ¿Cómo vas a aguantar Un Close Combat? No eres tipo Ada Eres tipo Agua Nada más Ok, agarramos esta Pokeball Swagger Creo que este Swagger Nos Confunde al Pokémon Pero le sube Le sube El ataque por dos Creo que este es Ala de acero Ya que hay otro Vamos a ver que hay este Un Caramelo raro Bueno En cualquier momento En cualquier momento lo uso Aquí vemos otra Pokeball Ya que ese nos va a retar Ok Se protege para que el veneno me mate Wow Esto es lo más Lo más inteligente que ha hecho un enemigo Ok Te voy a rematar por haber hecho eso La verdad Bueno lo malo de este Electrobus Pues a la primera que lo encontré Solo Solo tiene ¿Cómo se llama? Una naturaleza Neutral Podría decir que es neutra Porque me sube el ataque Pero lo malo es que me baja la defensa Y que de un terremoto Si o si Me va a debilitar Si Yo creo que esto es un mapa Creo yo Si es un mapa Que troles En serio Que entrenadores más troles Intimidación Al principio quise conseguir Esta ave Con intimidación Pero no sabía que se traía Otra naturaleza Naturaleza Por Dios Es otra habilidad más Pero más buena Que yo creo que es el que potencia Los Los ¿Cómo se llama? Los ataques Vaya calor que está haciendo aquí Por Dios ¿Por qué te devuelves Lira? Los controles son muy pequeños Pero Vamos Polio Politoet Ok Politoet Este Pokémon Recuerdo una batalla En el Shutdown Ayer en la noche Con unos amigos Y hablando de Rey de Roma Un Politoet Con canto mortal Y me cambian Y me cambian a Gotitel Que tiene Creo que Sombra trampa O no estoy seguro Que no me deja salir Y lo malo es que traía ¿Cómo se llama? A un Chuklet Yo creo Si Un Chuklet Y pues ya Me lo debilitó Con el canto mortal Así que Manos pensamientos Ok Subimos otro nivel Para Electrabus No voy a cambiar Matchup Aunque no sé por qué Le di con esa baja mágica Lo va a aguantar Bueno Ven que no es muy efectivo Y aún me quita Un poco De vida Muy considerable Ok Seguimos subiendo Vamos a agarrar Esta Pokéball Que es súper repelente Sigamos subiendo Oh Un Amparos Hablando De Amparos Un comentario De De un Amigo Dijo que consiguiera Uno Pero es un Pokémon Muy Pero muy lento Es potente En lo que es Ataque especial Pero muy Pero demasiado lento Bueno Yo creo Que Está enfermo Este Amparos Una medicina Por favor Bueno Quiere que Consigamos una medicina Para su Amparos El problema Es que No sé dónde Conseguirlo Si en el mercado O una persona Nos da Ese es el problema De este Hagroom Que está en inglés Y así que No podemos entender Casi nada De lo que nos dicen Vamos Vamos directamente A un centro Pokémon Porque ya nuestra ave Está remuerta Y no quiero Cocinarla Este rubio Que nos daba Esos Pokémon Iniciales Con habilidad oculta Pues no volvió a aparecer Creo que Solo era Charmander Y Este Blaziken Y el otro De la cuarta generación Que nos dan Bueno Vamos a ir arriba Ya que peleamos Con ese Belloson Y se vio muy sospechoso Ya que aquella Muchacha Que está arriba Cerca de un árbol Nos habló algo De Belloson Esta que está aquí Vean nos dice Algo de Belloson Pero no estoy seguro Qué hacer Miltax Yo creo Que tengo Que darle Unas vallas Pero No tengo Vallas Bueno Vamos a hacer Lo siguiente Ok Ok Sí Es que Ya no tengo Vallas Yo creo No Ya no tengo Vallas ¿Cuántas Vallas Quedaste Miltax? Y La otra Pregunta ¿Dónde voy a conseguir Más vallas? No estoy seguro Si estos árboles Son vallas O no estoy seguro Según yo Son Cosas para hacer Pokeballs Pero ¿Dónde voy a conseguir Vallas? Es que No tengo No tengo Ok Vamos a pensar ¿Dónde puedo Conseguir vallas? Vamos a ir abajo Investigar un poco Vamos a Adelantar el tiempo Que no quiero Que se nos alargue El video Buscando vallas Que no estoy seguro Dónde voy a conseguir Vallas Vamos a ponerlo así Normal A ver A ver No sé si Fieles que sí Ok Nos dan Una piedra Vía Bueno Me vendrá Bien Por si No necesito En Un futuro Bueno Tenemos que Seguir Buscando Vallas Sí o sí Podría estar Aquí en el mercado Oh Yo creo que Estoy olvidando Un sitio Sí Sí Hay un sitio Aquí Que hay dos Casas No estoy seguro Si nos dan algo Aquí es Veamos No sé si nos dice algo Del papá Quiero vallas Por favor ¿Tienes vallas? Ok Vamos a Esta casa Que está al lado Wow Wow Que lag Llegamos tú Oh Wow Wow Suave Suave Que esto Esto Dice que Que si tengo un Electra Si tengo un Electra Podría cambiarlo Con un Charmory Bueno Charmory Creo que es el tipo Volador a cero No creo No 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 Mejor no Cualquier cosa Si me sirve Puede ser Que lo cambie Ok Nos dan Un Metal No sé qué Lo que nos había dado Máximo En el capítulo anterior Fue una tabla De acero Cosa que Si lo quifas Con un Pokémon Pues Se le Se le aumentan Los ataques De tipo acero Pero solo Tiene un Solo uso Muy bien Vamos al centro Pokémon A ver si nos encontramos A esta chica Que se desapareció Aquí estaba No estoy seguro Quién era Pero bueno ¿Será que No es que tengo El equipo incompleto Así que no nos dará nada Es que no encuentro Ninguna valla No encuentro nada Qué difícil En serio Sabía que tarde o temprano Me iba a perder En este juego Ya que De aquí No No pasé Aquí no hay nada Ya yo vine aquí Y no había nada Aquí tampoco Nada de nada Nada de nada Vamos a hacer Vamos a hacer lo siguiente Vamos a cortar Aquí el video Mientras yo investigo En una página O un video A ver dónde Podemos conseguir Mayormente vallas Y darle a Miltag Porque seguramente Playa Y no hay nada Y no hay nada Más que hacer En el otro camino No había paso Pues teníamos el surf Y pudimos pasar Sin ningún problema Llegué a esta pequeña ciudad Donde les contaré Donde les contaré Que este sujeto Que está aquí Va a estar asaltando Como loco Y nos regalará El Choices Band Cosa que nos viene Muy bien Para que sepan Dónde están las cosas En esta casita Yo creo que es la farmacia Donde no nos darán nada Porque Por cierto Tengo que reter A este gimnasio Al parecer Creo yo Tengo que Hacer eso Para que nos den la medicina Y esta chica Que está aquí Pues nos dará Un Pikachu Escuchen muy bien Un Pikachu Con vuelo Y con surf Creo yo No estoy seguro Si ese Pikachu Es de evento Puede ser que sí Puede ser que no Muy bien Bueno Tenemos a nuestro Pikachu De evento Entre comillas Ok La chica se va Vamos a ver A nuestro Pikachu Ok Aquí está Es modesta Ok Es modesta Así que el vuelo No me vendrá muy bien Tenerlo ahí Porque Tienes una Pésima 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 ataque Pésima ataque Tiene estática Tiene ¿Cómo se llama? El surf El vuelo El deseo Y Thunderball Muy bien Vamos a dejar a ese Pikachu ahí Porque fijo Nos servirá en el gimnasio Ya está atardeciendo Porque estoy investigando Mucho tiempo Pues bueno Aquí encontrarán A un Suicol Que escapará Y luego vendrá Un sujeto A retarnos Y luego se irá Si es que lo vencen Cosa que Les deseo suerte Porque tiene unos Pokémon muy brutales Ya verán ahí Ok Aquí está El quinto Sí El quinto gimnasio A ver Qué tal nos va Ok Vamos a adelantar El tiempo Aquí Muy bien Golpe bajo Me quita bastante ¿Qué tipo eres? Eres lucha Y no eres No es No No es agua Es veneno Y fijo Me dará Es que sí Me dará otro golpe bajo Y no lo pensé Muy bien Ok Tiene un matchup Ojalá no tengas Golpe bajo Por favor Ok No lo tiene Bueno Este Pokémon Las evoluciones Son muy interesantes Ya que tiene Como uno Dos Solo creo que tiene Dos O tres No estoy seguro Yo creo que tiene Tres Ok Seguiremos con La cámara rápida Para así No No durar tanto En los Combates ¿Qué tengo que hacer aquí? No Tengo que ir aquí A la izquierda Tocar este botón Para así ¿Cómo se llama? Vamos a Bajar la velocidad Así quitarle el agua A este sujeto Y quizás Se cabree Y nos Rete No estoy seguro Muy bien Creo que aquí Tengo que entrar Y Salir Y volver a entrar Wow Machoque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quise salir? Estos botones Raros ¿Por qué hoja Mágica? Creo que me está Fallando ¿Cómo se llama? Este 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 Mando de PS3 Sí Me está fallando Tengo que acomodar Bien los Los botones Oh Es más rápido Que yo Creo que lo que haré Aquí es cambiar De Pokémon Un Heracross Muy bien Cambiar de Pokémon Y Y llenarle la vida A Gardevoir Porque si le llenan La vida En el mismo turno Fijo Me van a quitar Bastante Y no quiero Que se debiliten Ya que es psíquica Y me vendría bien En este gimnasio Vamos a un máximo Poción Para Gardevoir Porque está Muy tocadísima Wow Me quita bastante Ok No lo falles Por favor Muy bien Que te gusta Fallar mucho Esa patada Y aparte Siempre son críticos Ok Ok Eres tipo Fuego Y Fuego y lucha Ya no eres volador Uy lo aguantas Ataque arena Muy bien Afortunadamente Tengo esta Al parecer Lo fallo Tiene Picadura Me No sé Por qué Me bosteé Por qué Me van a bajar La La precisión Y no voy a poder Atacar Bueno Ataco Afortunadamente Ataco Muy bien Vamos a Salir otra vez Porque Este sujeto No nos dará Ni un campo Primero Quiero Trollear A este Para que No nos Resca Ok Volvemos A entrar No 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 Siempre Peleamos Con De nada Sirvió Ok Vamos Con Un Psíquico Yo creo Que ya Me estoy quedando Sin Psíquico Así que Los próximos Ataques Serán Extra Normal Como yo Le digo Es ataque Raro Es psíquico Y lucho Así que Será El ataque Muy neutro Y quizás Lo aguante No lo aguantar Porque Crítico Aparte Muy bien Un Ríolo Oiga Me gustaría Tener un Ríolo La verdad Ustedes Saben Un Un Se llama ¿Cómo Te llamas Tú? Ríolo Y Uy Se me olvidó El nombre La verdad Ok Subimos Aquí Y acá Tocamos Este Botón Así Vamos A taparle El agua A este sujeto Y se Se va a cabrear Ok Vamos A bajar Por aquí Y Vamos A retar Este Sujeto Bueno Si 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 Acepta Nuestro Reto Así que Vamos A probar Suerte Tiene El equipo Llenísimo Ok Vamos A hacer Lo mejor Posible Para Si Uy Es muy Rápido Es más Rápido Que nosotros Quizás No lo Debilite No No lo Aguanta Muy bien Por ahora Vamos Muy Pero Muy bien Un Brello Muy bien Brello Es tipo Lucha Y Veneno Creo Yo Somos Más Rápidos Afortunadamente Muy bien Jamás Lo Vas Aguantar Más Que Tienes Un Pésimo Defensor Un Hit Munchan Ok Wow Vienes Muy 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 Motivado Somos Más Rápidos Así que Este Pokémon Ya Está Fuera De Combate Si o Si Porque Jamás Lo Vas Aguantar Muy bien No lo Aguantan A ver Tú eres Lucha Wow Lucha Y Y Agua Mejor Pegaré Con Psíquico Para estar Aún más Seguros Pego Por Estab Tengo Casi 105 En Ataque Especial O Yo creo Que Más Ataque Especial Base Que Jamás Lo Vas A Aguantar Ok Un Hariyama Hariyama Maestro Sumo Tiene Una Buena Defensa Especial Así que Vamos Con Psíquico Para Asegurar Este Ataque Y Asegurar Que Lo Voy A Matar Si O Si Pueden Ver Que Tiene Una Vida Tremenda Y Una Defensa Especial Muy Buena Pero No Aguantó El Psíquico Así que Vamos Muy Bien Ok Hitmonlee Ok Es el Último Pokémon De Este Oh Sorpresa Ok Retrocedemos Pero Somos Más Rápido Así que Este Hitmonlee Está Fuera De Combate Y Así es Como Ganamos Nuestra Quinta O Sexta Cuarta Digamos Que Es Nuestra Cuarta Cuarta Medalla Muy Muy Bien Ganamos Nuestra Cuarta Medalla Y Así Podemos Ver Si El Sujeto De Allá Abajo Nos Da La Medicina Para Así Curar Nuestro Amparo Porque Sigo Diciendo Diciendo Que Es Mío Ok Nos Da La Cuarta Medalla O La Quinta Nos Da Una T TM ¿Qué era una TM? No sé si era una MO No es una TM No me fijé Que es Es que Acostumbro Más en tocar A A A Muchas veces A Para así no Alargar tanto El video Muy bien Este ¿Quién Nos dirá Este? Ok Nos da Una HM Que es Una MO Quizás Es Vuelo Si es Vuelo Así que Podemos Usar El Vuelo Pikachu Pikachu Ya puede Usar Vuelo Ok Vamos Aquí Fijo Aquí puede Estar La Medicina Ok Creo Que Si Muy Bien Tuve Razón Teníamos Que Batallar Con El Líder Del Gimnasio Para Que Este Sujeto Nos Diera Esta Poción Secreta Para Ir A Curar Al Lamparos De Aquella Chica Que Está Muy Triste Y Jamás Va A Recibir Un Combate Si El Lamparos No Está Curado Así Que Vamos A Usar Nuestro Pikachu Aunque No Tendría Que Irme Si No Investigar Aquí Este Lugar Pero Más Adelante Investigaré Ok Usaremos Vuelo Y Los Vamos Aquí Muy Bien Llegamos A Este Lugar Así Que Vamos Directamente A La Torre Pokémon Entre Comillas Voy Si Así Pararle La Medicina Secreta A Esta Chica Para Que Cure A Su Amparos Ok Aquí Podemos Darle La Medicina A Esta Chica Muy Bien Se La Vamos Se Llema Jasmine No Sabía Eso Hay una parodia De este Juego Que Jasmine Se Enamora De Golf Muy Bien Amparos Se Cura Ilumina El Lugar Así Que Esta Jasmine Yo Creo Que Ya Puede Ya Puede Como Se Lama Recibir Cualquier Combatiente Así Que Vamos Directamente Al Gimnasio Para Despedir Este Capítulo Y Así Seguirla Otro Día Ok Vamos Rápido Bueno Esta Llamada Fue Creo Que Tenemos Que Ir A La Zona Safari No Estoy Seguro Para Que Pero Los Zona Safari Yo Creo Que Estaba A la Izquierda De Este Mapa Directamente Para Allá Todo A la Izquierda Pero Iremos Aquí Al Gimnasio A ver A ver Si Está La Chica Por Lo Menos Para Saber Si Está Ahí Bueno Ahí Está El Tien Rocket No Se Que Que Va Pasar Aquí Ahora Pues Nada Aquí dejaremos Este Capítulo De Hoy Si les Gusto Podrían Regalarme Un Like Ya Saben Que Hago Lo Mejor Posible Para Hacer Los Gameplays Y Comentar Cada vez Mejor Pero Como Ya Saben Soy Nuevo En Esto Y Bueno Ya Saben Como Comento Y Todas Las Cosas Pues Nada Espero Que Les S Cosas Les Cu 1 C El Sus